¡Tranquilo, tranquilo! Aquí el atún, muy gordo. Tranquilo, tranquilo, eh. Tranquilo. 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 Si te has apretado, te has apretado. ¿Qué te camina? Me agarras, ¿no? ¿Qué te ha apretado? Si, ¿qué te ha apretado? Si, ¿qué te ha apretado? y 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 aunque a él le da más manotazos y 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 todos se llevan bien este es gordo y todo se llevan bien estaba estirando para eso y y y